Hola que tal como estas? Espero que te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video mas de tu canal ya que el dia de hoy te presento el avance que estaremos viendo el dia de hoy en el precio de amarte donde estaremos viendo que Hector le pondra un buen susto a Jorge por el cual le estará diciendo que el tiene que pagar todos los crímenes que ha cometido y las culpas que el lleva y sobre todo esta vez Rodrigo tendra que ayudar a Amalia, simplemente Amalia esta muy agradecida con el por haberla salvado simplemente ella no sabe ni de quien se trata ni de quien es, simplemente ella esta teniendo el amor de su vida frente a ella pero practicamente esta vez con otro nombre tu crees que esta vez Diogo prácticamente tenga el valor de decirle quien es y a que ha regresado? déjamelo saber en un comentario tu que opinas al respecto yo me despido de ti deseandote que tengas un excelente dia y nos vemos en la proxima y que estes muy pero muy bien y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video